Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia y este mensaje es para los chicos y las chicas de la Escuela 6 del 8 que se están cuidando, están adentro de sus casas y entonces se me ocurrió que les quería contar un secreto un secreto que queda entre nosotros yo trabajo en muchas escuelas y en este tiempo que estoy adentro de mi casa a veces me agarran como unos ataques de extrañitis y ¿saben lo que más extraño? lo que más extraño es algo que nunca se me había ocurrido extraño el ruido extraño los gritos de los chicos y de las chicas en el patio corriendo eso es lo que más, más extraño y el secreto ese no era el secreto el secreto es ahora el secreto que les quiero contar es ¿qué hago cuando me agarran los ataques de extrañitis? lo que a mí me sirve es acordarme una poesía pero no una poesía entera porque nada, no me acuerdo poesías enteras y largas a veces me vienen a la cabeza unos pedacitos de poesía por ejemplo uno que aprendí en primer grado que decía algo del sapito glo 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 y ese sonido glo 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 ya me pone de buen humor a veces me acuerdo de otras poesías que las aprendí en forma de canción por ejemplo una paloma cantando pasa pa' mi negra que el sol abraza y a veces y este es el secreto fundamental me escribo poesías en papelitos y los guardo a veces lo comparto con mis amigas y mis amigos y a veces no lo saco de un bolsillo abro el papelito y la leo un libro lleno de estrellas quisiera o con faroles o retazos de luna papelitos brillantes o un reflejo en un verso apenas que ilumine el camino de mi puerta hasta tu puerta hoy guardé un papelito especialmente para todas las chicas los chicos sus familias las maestras y los maestros de las seis voy a buscarlo esta poesía esta poesía cortita que me encanta es una mezcla entre poesía y trabalenguas se los leo les mando un abrazo y ojalá muy pronto pueda ir a visitarlos a la escuela yo estoy tú estás y ella está y él también y todos los que estaban estuvieron y están muy bien estamos estaremos nosotros ella y él estarán lado a lado y yo que estuve estaré y si acaso estuviera alguien que no haya estado alguna vez bienvenido que estaré en lo importante y que todos estén bienvenido